No quiero pensar No daño la pena tanto amarte No quiero sentir Que fuiste en mi vida un gran error Quisiera creer Que todo esto es una cosa y que Que cuando despierte Todo era mejor Para que me acabe Nunca cambiarás mi vida Para que me caiga No eres lo que yo creía Para que me caiga Si te quiero todavía Pero más vale un desencaneo tiempo Que vivir Con una mentira No eres lo que yo creía ¿Dónde quedaran los sueños y promesas de amor? No me arrepiento Fui feliz Algunos días Pero no lo supo si es Que lloré mucho Y tú no Para que me caiga ¿Cómo dice? Nunca cambiarás mi vida Para que me caiga Tú eres lo que yo creía Tú eres lo que yo creía Sí, bueno, gracias Gracias